en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escuchemos el evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de dios lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades entre ellas iban maría llamada magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de cusa el administrador de herodes susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes palabra del señor fijémonos cómo además de los doce apóstoles hay algunas mujeres que también siguen a jesús no son apóstolas o apóstoles los apóstoles solamente son doce y el evangelio nos da sus nombres este es un grupo de discípulas de jesús que lo ayudan que los acompañan para pues ayudarles en sus necesidades recordemos que se desplazaban de un lugar a otro predicaban y pues la gente ayudaba a jesús pero en ocasiones como cuando tuvo que multiplicar los panes pues no tenían comida entonces estas mujeres eran algo así como bienhechoras eran bienhechoras de jesús buscaban que a ella y a los apóstoles no les faltara lo necesario entonces distinguimos dos cosas la labor de los apóstoles y la labor de las mujeres son labores distintas cuando se habla de la la promoción de la mujer cuando se habla de la igualdad cuando hablamos de de derechos de la mujer etcétera no se trata de hacer exactamente lo mismo que el hombre se trata de que cada uno como lo dice desde el libro del génesis en la creación con las diferencias con las que fuimos creados colaboramos a la construcción del reino es la razón por la que no hay sacerdotisas en la iglesia católica porque porque la mujer tiene una labor muy específica tiene labores especiales dentro de la iglesia pero el sacerdocio no es una de ellas y así entonces sabemos que durante la vida de la iglesia las mujeres han sido fundamental en la evangelización pensemos en los catequistas generalmente decimos las catequistas aún y cuando hay hombres los y las catequistas pero es que hay un compromiso muy especial de la mujer en la preparación de los sacramentos en la catequesis de los niños hay que agradecerle a dios por la labor por la ternura por el amor por todo lo que la mujer aporta a la iglesia no es nuevo comenzó desde que cristo empezó a predicar que dios nos conceda siempre la labor el tinte femenino en la iglesia que solamente la mujer puede dar esa capacidad de plasmar con tanto empeño y con tanto compromiso plasmar el amor en las cosas que realicen que dios nos siga bendiciendo con el servicio con el amor con el aporte de la mujer con sus cualidades y que el señor bendiga a todas las mujeres que colaboran en la evangelización y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén y Gracias por ver el video.